En enero del próximo año, las más de 400 instituciones educativas de nuestra provincia recibirán luego de un año el dinero para mantenimiento que el Estado envía para el mejoramiento de sus infraestructuras. Así lo dio a conocer el director de la Unidad Educativa Santa, Félix Aguirre. Le digo que con mucha alegría hemos recibido la noticia de la ministra que el próximo año sí va a haber dinero de mantenimiento. A ver, coméntenos sobre esta noticia. La ministra, este año no había dinero de mantenimiento, por esas irregularidades que han cometido los directores. Pero para el próximo año, ya la ministra ha anunciado que de nuevo se va a restablecer este dinero de mantenimiento. Hay instituciones que de acuerdo a la población estudiantil reciben un monto, que puede ser en algunos casos de 5 mil hasta 50 mil. Entonces, ese dinero se destina para el mantenimiento de la institución educativa, de acuerdo a la prioridad. ¿Cómo es que se ha vuelto a establecer que se brinde de nuevo este dinero? Este dinero. Es el dinero que lo maneja el Ministerio de Educación. Y ya la ministra, en coordinación con el Ministerio de Economía, ha acordado que el próximo año debe haber este dinero y por eso que le estoy mencionando. ¿A la provincia cuántas instituciones le debe llegar el dinero? A todas las instituciones. ¿Cuántas son? Son 405 instituciones. ¿A partir de cuándo llega este dinero? Ese dinero está llegando en enero, porque establecen de que en enero ya entran en funciones nuevos directores. El concurso de directores se va a dar en septiembre. Según explicó la autoridad educativa, este año el Estado no destinó este dinero para realizar este tipo de mantenimiento en los planteles, porque el año pasado, cientos de docentes utilizaron inadecuadamente este dinero. Son profesores que por mantenimiento han hecho mal uso del dinero de mantenimiento, y también por abuso de autoridad. En estos momentos, incluso se está yendo a Moro, el jefe de OSIS, para ver también un problema de notificación de que ha sido sancionado un director por mantenimiento. ¿Por qué? ¿Cuánto de dolanos se presentan? Ellos han malversado el fondo en el año 2010 y 2011. Un dinero que les ha correspondido de 5 mil solos han hecho mal uso. ¿En qué lo han destinado? ¿Para qué era? Me parece que han hecho compras indebidas para el dinero destinado. ¿Para la institución o para...? Para la institución. ¿Qué tipo de compras? Por ejemplo, ese dinero está destinado para priorizar lo que es mantenimiento de A, o lo mantenimiento, y ellos lo dan otro uso, entonces eso ya viene a ser malversación. Por otro lado, Félix Aguirre informó que el próximo año el gobierno regional de Ancash construirá 15 instituciones educativas del nivel primario que se encuentran en pésimas condiciones. Bien, el gobierno regional está presupuestando, ¿no?, para el próximo año, la construcción de las instituciones educativas de inicial en lo que es la región, de los lugares en las iniciales donde verdaderamente lo necesitan. ¿Cómo va a ser la selección de estos? Y eso ya se encargan los funcionarios, tanto de la subregión pacífico como de la región. ¿Cuánto es lo que se ha destinado? Todavía no hay un monto establecido, pero sí hay ya la referencia de que se va a comenzar a construir los iniciales que están en pésimas condiciones. ¿Cuántos iniciales, por ejemplo, hay en eso? Estamos hablando de 15 iniciales en lo que es en toda la provincia.